Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley de impuestos a las ganancias y sus modificatorias. Orden del día número 785. Tiempo. Diputada Ricao, Brauer, Frade, Diputado Ponce, Pérez Araujo, Diputada Zarapura, Diputado Asef, Diputada Navarro, Diputado Vara, Álvaro Martínez, Diputada Coli, no separe nadie, no separe nadie. Silencio, se cierra la votación por secretaría, se da la lectura del resultado de la votación. 135 afirmativos, 103 negativos, cero son las abstenciones. Gracias, resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!